La UNEMI afianza su vinculación con la colectividad mediante la capacitación a los adultos mayores para el manejo de las tecnologías y el buen uso de las redes sociales. El ingeniero Jorge Córdoba, docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería, nos comenta sobre este proyecto que se aplica en nuestra alma mater. Bueno, es un proyecto de vinculación que lo que trata es de incursionar a los adultos mayores en el área de las redes sociales y el uso de la tecnología para que se comuniquen con sus seres queridos y con sus familiares o amigos que se encuentran lejos de su hogar. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace de la idea de nuestro señor vicerector, el ingeniero Fabricio Guevara, que lo quiere implantar como un programa para que todas las unidades académicas intervengan y ayuden al desarrollo del adulto mayor. Nosotros como Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería estamos involucrados en el uso de la tecnología y por eso se planteó que ellos, por su edad, manejen mejor las redes sociales. ¿Cuántos adultos mayores están participando y a qué grupos pertenecen? Están participando actualmente 28 adultos mayores. Tenemos el grupo de jubilados del Seguro Social y el grupo de jubilados que asiste al hogar de Betania del municipio. Es totalmente gratis y la ventaja es que la universidad a través de sus medios y su gestión los va a ver en el bus de la universidad y los va a dejar al lugar de concentración. Entonces ellos solo tienen que venir, acercarse aquí y serán capacitados, bien atendidos. Y como ven, cada adulto mayor está acompañado por un estudiante, el cual lo va a guiar paso a paso en su aprendizaje. ¿Eso mismo, o sea, estudiantes de qué carrera y de qué curso están participando? Son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Actualmente contamos con estudiantes de tercer semestre y de séptimo semestre, los cuales comparten sus conocimientos con los adultos mayores con paciencia para que ellos aprendan todo lo que es la computación. Betty Fariño, beneficiada de esta iniciativa desarrollada por la UNEMI, manifiesta lo siguiente. Esta labor que está realizando la UNEMI es beneficiosa porque muchos que hemos ya pasado la edad de los 65 años y especialmente, por ejemplo, yo, que soy maestra jubilada, entonces no queremos seguir siendo analfabetos en computación. Y ese interés es el que nos ha llevado a venir a aprender de estos jóvenes que tienen una buena voluntad de compartir sus conocimientos con nosotros.